Apenas han transcurrido seis semanas de la temporada húmeda, que se extiende entre mayo y noviembre, y ya dos presas del municipio especial, el Enlace y el Avianlan Heroico, están aliviando por encima de sus niveles máximos de llenado. El acontecimiento lo propiciaron las precipitaciones ocurridas, sobre todo en el mes de mayo, que en el caso de la isla promediaron 246 milímetros, para un 166% de la media histórica. Hoy, el volumen total embalsado es de 157 millones de metros cúbicos de agua, el 68% de la capacidad total registrada en las 14 presas del municipio. Y solo el embalse conocido como La Guanábana, ubicado al sureste de la capital pinera, se encuentra deprimido, con el 16% del volumen de agua retenida. Por su parte, los datos reportados en los primeros días del mes de junio son discretos, pues apenas han caído como promedio en el municipio unos 47 milímetros de agua. Pero históricamente, se trata de uno de los meses que más llueve en la isla. Y según los pronósticos de los especialistas, el 2021 no será la excepción. Dagoberto Consuegra, Isla Visión.